Bien, buenas tardes. Me corresponde una grata tarea, que es la de presentar al conferenciante de esta sesión, que es el profesor Gregorio Colas Latorre, aunque realmente debería ser al contrario, porque lo habitual es que el maestro presente al discípulo en lugar de que el discípulo presente al maestro. En todo caso, como es un encargo que, como digo, me resulta particularmente grato, voy a cumplir con él presentando a un profesor que en la actualidad es emérito, que ha sido catedrático en la Universidad de Zaragoza, turolense de nacimiento, aragones de convicción e investigador de vocación, lo cual le ha hecho en los años que ha estado en activo en la Universidad tener una línea de trabajo muy activa en distintos asuntos, entre los cuales está el que hoy trae a esta sesión, que es la existencia de pactos en la legislación aragonesa, en la jornalidad aragonesa, que es uno de los asuntos, como digo, al que le ha prestado muchísima atención a lo largo de toda su carrera y que evidentemente pues va a ser motivo de una conferencia que esperemos que sea brillante como las que nos tiene a punto. Buenas tardes, voy a hablar sobre Aragón-Tierra de Pactos y sobre lo que significa lógicamente el pacto y el pacismo en el Aragón de los tiempos modernos. La frase Aragón-Tierra de Pactos se repite ocasionalmente por los políticos cuando estos han llegado a acuerdos con otras fuerzas políticas que se consideran importantes. Incluso sindicatos y empresarios, cuando han concluido una negociación difícil, hacen también alusión a este hecho de que Aragón es una tierra de pactos. Incluso tengo la impresión de que es una creencia compartida por muchos aragoneses. En realidad, si descendemos del mundo de la utopía, del mundo de las intenciones o del mundo de los propósitos a la realidad, entiendo que en estos tiempos Aragón no es tierra de todo se reduce a una frase, a una bonita frase, además de impactante, una sombra de algo que fue, pero que se perdió irremisiblemente en la noche de los tiempos, como el resto del régimen foral del que dan cuenta, de ese pasado, los nombres de nuestras calles, plazas y monumentos. Desde luego, referencias a ese pasado foral, a ese mundo de tierra de pactos, no faltan. En Zaragoza, por ejemplo, pero esto se puede encontrar en otras ciudades, tenemos las calles fueros de Aragón, fueros de Sobrarbe, Libertad, Cortes de Aragón, Plaza de la Justicia, Monumento a la Justicia, la calle Manifestación, que no significa que allí la gente se reuniera para el mar alboroto, sino que hace alusión a uno de los privilegios más importantes y más honrosos para los aragoneses. Hay otro tipo de calles, otro tipo de hechos, que recuerdan un pasado peculiar que hemos perdido y el que ni siquiera nos queda el consuelo de conocer su historia. Como se ha escrito, en ningún otro territorio hay tantas referencias al pasado. Por mi parte, añadiría que posiblemente ninguna otra comunidad ignora tanto su pasado como la nuestra. Entre otras cosas, porque la poca historia que se enseña se refiere fundamentalmente a la historia de Castilla y no hay compromiso por parte de los aragoneses de conocer la historia propiamente del reino, propiamente de los aragoneses, aquella que discurrió entre la Baja Edad Media y el final ya de la Edad Moderna, a principios del siglo XVIII. El pacto sí estuvo presente en el pasado. Los fueros, es decir, las leyes que rigieron la vida de nuestros antepasados desde fines del siglo XIII hasta 1707 son el resultado de un pacto, de un gran pacto, hecho entre el rey y el reino, entre el soberano y los representantes de los aragoneses. Ese pacto dio nombre al régimen político que cobijó sus vidas durante varias centurias. Ese régimen se conoce con el nombre del pactismo, que podríamos decir hoy constitucionalismo, aunque evidentemente tendríamos que añadir de carácter feudal. Este pactismo, me apresura a confesar, no es exclusivo de Aragón. Hay también un pactismo en el Reino de Valencia y un pactismo en el Principado de Cataluña. En los tres territorios, el pacto, como fundamento de la vida política, penetra toda la vida de la comunidad. Pero el más completo, el más, podríamos decir, perfecto, es el aragonés. Entonces, ningún otro territorio tuvo una institución como la Corte de Justicia, que no era ni más ni menos un tribunal constitucional. Las relaciones entre la monarquía y Aragón y las relaciones entre los propios aragoneses estaban regidas por esos fueros, por ese pacto. Y hay que decir que la armonía entre el reino y el monarca, lo que nos indica la justicia, la justeza con que había hecho el pacto, provocaron que las relaciones fueran bastante armoniosas. Aragón no se reveló nunca contra la monarquía durante la época de la casa de Aragón y de la casa de Trastama. Sin embargo, todo cambió con el matrimonio de los reyes católicos. Como escribió en su día Francisco de Gurrea y Aragón, ya Fernando II, que se consideraba monarca absoluto más que constitucional, intentó en todo lo que pudo dirigir los asuntos de Aragón al modo castellano. Al modo castellano significa de una manera absoluta. El pacto está presente en la importancia que se concede a las Cortes, en los tratadores como representantes de la monarquía con los que negocia el reino en corte, en el nacimiento de la Diputación, pero incluso aparece claramente en la presencia de estas dos partes, de estos dos elementos, perdón, reino y rey, en la presencia de rey y reino en algunas de las instituciones más representativas de Aragón. Por ejemplo, en la justicia, pues están presentes las dos partes del pacto. El reino elige a la justicia entre los caballeros, sin embargo, el resto de la institución, el resto de la corte, que es en definitiva la que lleva los asuntos de la justicia, está elegido por el reino en corte. Y en este sentido es interesante destacar que en las Cortes de 1528 se fijó el orden de las Cortes, perdón, el orden de la justicia, de manera que la justicia seguía siendo elegido por el monarca, pero los lugartenientes eran elegidos por los brazos y después estaban los inquisidores y los jubicantes, que eran tribunales que ayudaban a que el justicia se ajustase a sus funciones y no abusara de su poder. ¿Cómo se llegó a forzar el pacto? Bueno, tenemos que retrotraernos al siglo XIII. Aragón había saldido de la conquista de Valencia bastante escaldado. De hecho, Aragón hace la conquista de Valencia pensando que Aragón se iba a prolongar por el territorio levantino que le iba a dar paso al mar. Después, Pedro III, el descendiente de Jaime I, no mejoró las relaciones entre la monarquía y el reino, de manera que el descontento fue en incremento. Hasta tal punto que llegó un momento en el que los aragoneses decidieron tomar riendas en el asunto ante el futuro un tanto negro que pensaban que tenían por delante. Entonces, se negaron a acudir a la llamada de la monarquía para ir contra Francia. Entonces, se produce lo que se llama la conjura de Tarazona en la que el reino se negó a colaborar con la monarquía en el conflicto que tenía con Francia. El resultado de esta negativa forzó a Pedro III a entrar en negociaciones con el reino. No tenía fuerza para someter al reino ni el reino tenía fuerza, seguramente nunca se lo planteó, para hacer de la monarquía un título. Las Cortes de Zaragoza de 1273 arrancaron a Pedro III una serie de reivindicaciones, 21 reivindicaciones en total, que son conocidas como el privilegio general, que no tiene nada que ver con el privilegio de la Unión. Ese privilegio general, después confirmado por la declaración del privilegio general y por la confirmación del privilegio en 1348 se puede entender como la constitución de Aragón. Bueno, ¿por qué cedió la monarquía? Sencillamente porque se encontró que no podía doblegar a Aragón como antes. Es decir, se produce un equilibrio de fuerzas y esas fuerzas provocan la negociación que terminará en ese magnífico pacto que recibe el nombre y que se conoce con el nombre de privilegio general. Bueno, ¿qué pasa en Europa mientras en Aragón y en el resto de su corona se está negociando con la monarquía, se está construyendo el pacto o los pactos que limitan el poder de la monarquía? Bueno, pues lo que ocurre en el resto de Europa es que la monarquía, contrariamente a lo que sucede en la corona de Aragón, va incrementando su poder frente a otras fuerzas feudales hasta el extremo de elegirse en un poder sin limitaciones de ningún tipo y por encima del resto de poderes. De manera, que a fines del siglo XV tendríamos un pactismo en la corona de Aragón, es decir, un constitucionalismo en la corona de Aragón individualizado por territorios y un absolutismo en el resto de España, es decir, en este caso Castilla y en el resto de Europa. Los dos, el pactismo y el absolutismo daban cobijo a una sociedad feudal. Pero, sin embargo, esa sociedad feudal se había organizado políticamente de manera distinta, absolutismo en Castilla, absolutismo en Francia y, sin embargo, constitucionalismo en la corona de Aragón. Podríamos poner un ejemplo en la actualidad. El mundo, más o menos, está organizado desde el punto de vista social y económico en un sistema que conocemos con el nombre de capitalismo. Pero ese capitalismo, las formas políticas del mismo pueden ser una democracia de tipo burgues, una democracia popular o una dictadura o una dictadura de derecho. Pero el régimen, perdón, el sistema social es el mismo en todos los sitios. Bueno, ¿cómo se define el absolutismo? Porque aquí se marca claramente las diferencias que hay, voy a marcar claramente las diferencias que hay entre el régimen que hay en Castilla o en Francia y el régimen que tenemos en la corona de Aragón. El coriculto ulpiano que vivió a fines del siglo II y principios del siglo III definió el poder del príncipe, lógicamente el poder del príncipe que no tenía ningún tipo de limitación ni de control en estos términos. Por fracuis principi habet vicem legis. Y de ahí se deducía un corolario que decía res legibus solutus. O sea, lo que traducido al castellano es el monarca hace las leyes y el monarca está libre de cumplir. Pero además había un tercer hecho importante y es que nadie podía pedir cuentas al rey de sus actos ni el rey estaba obligado a darlo a nadie. Bien, ¿qué es lo que pasa con el constitucionalismo? Pues el constitucionalismo, el pacismo, las leyes se hacen en cortes. El monarca está obligado a cumplirlas y además el monarca tiene que dar cuenta de sus actos en eso que llamamos cortes. Lo expresó claramente Jerónimo Martel en su forma de celebrar cortes en Aragón publicada en 1601. Martel distinguía distinguía estos dos modelos políticos en estos términos. Basta querer el rey hacer una ley y mandar que se observe para que inviolablemente se guarde. Esto es lo que ocurría en el resto de territorios. Pero en Aragón para hacer leyes es necesario que concuerde la voluntad del rey con todos los que intervienen en cortes sin que falte un solo voto porque ese es bastante a estorbar. Y luego añadía este es el mayor privilegio y el fundamento de todo el orden. Es decir, el régimen político consistía un régimen u otro régimen consistía y era definido por la presencia que tenía en definitiva el reino en eso que llamamos leyes o en la elaboración de las leyes. Vamos a hablar ahora del pastismo aragonés. Bueno, el pastismo aragonés es, según lo definió en su día Jesús la ley de Abadía, un pastismo político. Frente al valenciano o al castellano perdón, o al catalán que los definía como partismos jurídicos. Bien, este partismo político era definido por el mismo autor como un concurso, una convergencia de voluntades para limitar la actuación política. Esas voluntades eran la del rey y la del reino representado por los estamentos. clero, nobleza y universidad. Universidades es el término que se utiliza para definir al tercer estamento. El pacto se traduce, ya lo he dicho, en el privilegio general de 1283. Ya lo hemos hablado en varias veces. Pero me interesa destacar que ha sido calificado y no por mí como uno de los textos constitucionales más importantes de la edad media. Se renueva en la declaración del privilegio general de 1325 con Juan I. II y queda confirmado y desarrollado en 1348. Bien, este privilegio general se completa después con tres magníficos fueros. El primero es cua dominus res de 1301, lo que el señor rey deis cua dominus res y cuod indubis non crasi. Es decir, traducidos y simplificados en las leyes que se hacen en cortes obligan a todos estén o no estén en corte. El rey tiene que obligar, tiene que cumplir las leyes y tiene que reparar si actúa, tiene que reparar sus actuaciones o frenar sus actuaciones si son en contra de la ley y forzar a todos a que obliguen a la ley, a que obliguen a cumplir la ley. Y después el cuod indubis non crasi significa que en aquellas cuestiones que había diferencias en su interpretación entre el rey y el reino, quien debía resolver esas dudas era precisamente el justicio. De manera que a mediados del siglo XIV Aragón se había dotado de una constitución que regularía la vida de los aragoneses y sus relaciones con la monarquía durante 350 años. Estos textos de los que he hablado se pueden encontrar en las recopilaciones de fueros. Normalmente los aragoneses, perdón, los historiadores, lo que hacemos es que la recopilación que utilizamos es la de Sabal y Penén titulada Fueros, Observaciones y Actos de Cortes publicada en 1861. Es decir, a fines en la segunda mitad del siglo XIV Aragón tiene una constitución. Una constitución como he dicho antes feudal pero una constitución al fin y al cabo. Es decir, unos textos que regían los elementos fundamentales por los que debía de actuar y de comportarse tanto el rey como el reino. Bueno, ¿qué aportó esta constitución a los aragones? Bueno, según Iván de Baradagí, uno de los juristas aragoneses más importantes del siglo XVI, lo más destacable del privilegio general y su declaración es que los aragoneses solo podían ser procesados o encauzados a petición de parte. Es decir, aquí no cabía la denuncia secreta, no cabía la denuncia anónima. no podían sufrir inquisición, entendiendo por inquisición la investigación en secreto en la vida de una persona para hallar algún delito o para hallarla culpable de algo, ni tampoco podían ser torturados. Estos tres aspectos, sobre todo el de la inquisición y el de la tortura, son importantísimos para la época y son clarísimamente un adelanto. La tortura y la inquisición estaban a la orden del día. De manera que este era un procedimiento habitual en la justicia civil. De manera que cuando hablamos de la inquisición y las torturas a veces nos olvidamos o no sabemos que la inquisición lo que hacía era reproducir los métodos que seguía la justicia en general. Los aragoneses además no podían ser juzgados fuera del reino por delitos cometidos en el propio reino ni podían ser entregados aunque hubiesen delinquido fuera del reino por delitos cometidos fuera del reino. Esto me permite poner dos ejemplos que fueron sobre todo el segundo es representativo y causó un profundo trauma entre los aragones. En torno a 1560 1570 unos moriscos y hablo de moriscos son reclamados por la autoridad castellana acusados de haber matado a otros moriscos en la villa de Alba que seguramente hace alusión al ducado de Alba es decir al gran duque de Alba. Bien la diputación contestó que no podía entregar a estos moriscos a estos delincuentes o presuntos delincuentes por la sencilla razón de que ningún aragonés podía ser juzgado fuera del reino porque era en contra del privilegio de él. Y el caso por antonomasia es el de Antonio Pérez. Antonio Pérez entra en Aragón precisamente porque sabe que los fueros le van a proteger y cuando se levanta Aragón no se levanta Aragón para ir en contra de Felipe II. Aragón nunca rompió su fidelidad a Felipe II. Se levantó para defender el privilegio general para defender la justicia. Evidentemente todos sabemos lo que pasó después. Bueno todas las causas debían sentenciarse en Aragón y debían sentenciarse de acuerdo con los fueros por los jueces y oficiales de la monarquía y además públicamente. No es extraño dice el tan necesitado la línea de abadía que Aragón haya constituido en esta centuria en la centuria del siglo XVI un símbolo de libertad. Porque cuando hablamos de la historia de Aragón en el siglo XVI menos en el siglo XVII no tenemos que pensar en nuestro mundo sino en el mundo en el que se estaba desarrollando. El mismo Lalinde continúa el privilegio general consagra garantías estamentales en beneficio de la nobrez y garantías nacionales referentes a la libertad y seguridad individuales al derecho de libre circulación al derecho de reunirse y asociarse y a los derechos económicos y sociales. La amplitud y variedad de estas garantías del individuo frente al poder denotan el valor del privilegio general y su declaración como carta constitucional. El garante de todos esos derechos era el justicio del tribunal del justicio del que tenemos un monumento que se conoce que es el monumento al justiciar. No es el monumento a Juan a Juan V de la nuza el joven lo que es el monumento al justiciar. Bien, a partir de esa constitución establecía lógicamente la participación del rey del reino en cortes bueno, pues a partir de esa constitución los halagoñeses levantaron todo el edificio político del reino. Si en el absolutismo todo el orden legislativo judicial e institucional se levanta sobre la persona del rey el rey hace y deshace a su antojo en el pactismo perdón y las cortes las cortes tan solo tienen la misión de votar los servicios a la monarquía y asesorarla si pide consejo en el pactismo las cortes hacen las leyes crean las instituciones votan los servicios y reparan los agravios cometidos por la monarquía y por otras gentes de ahí la importancia de las cortes frente a lo que hoy entendemos y sabemos que son las cortes en la época que nosotros estudiamos las cortes eran una asamblea temporal convocada por el rey y constituida por el rey y el reino que estaba representado este reino por el clero la nobleza y las universidades es decir el tercer estado estos estamentos clero nobleza y tercer estado en las cortes reciben el nombre de brazos no hay un estamento de nobles sino un brazo de nobles un brazo de clero y un brazo de universidades el estamento noble se dividía en dos brazos uno era el brazo de los nobles y otro era el brazo de los hijos de algo en total eran cuatro los brazos tres los estamentos y cuatro los brazos que representaban al reino en cortes ¿eran representativas de Aragón estas cortes? bueno la respuesta a esta cuestión hay que darla de acuerdo con el contexto en el que se desarrollan estas cortes y de acuerdo con el contexto al que dan voz y voto desde luego tenemos que decir que no representan al individuo como tal puesto que el individuo todavía no ha sido descubierto como sujeto político en segundo lugar hay que considerar que en los tiempos de los que estamos hablando el consejo era para el vecino y para el habitante del lugar de la villa o de la de Zaragoza una especie de estado una especie de monarquía que daba respuesta a todas sus necesidades o a una parte de sus necesidades de manera que cuando los vecinos o los habitantes de Zaragoza protestaban no protestaban por una mala cosecha porque estaba caro el cereal o porque estaba cara la carne no protestaban ante la monarquía o no exigían a la monarquía que mejorase esa situación sino que acudían al consejo de manera que estos consejos que están en cortes que están presentes en cortes saben positivamente que aunque no sean votados por los vecinos los habitantes tienen que dar cuenta de su comportamiento en cortes a los vecinos y a esos mismos habitantes en este sentido tenemos que decir que eran al menos 24 los consejos en cortes más los representantes de las comunidades de Aragón es decir la comunidad de Daroca la comunidad de Teruel y la comunidad de Alba Ración de manera que en buena lógica podemos decir que estaba bien representado el territorio a partir de los consejos porque los problemas que tenía un consejo como Ainsa Bolea Tamarit Montalbán Salinena Murillo Alquézar etcétera no eran muy distintos de los problemas que podía tener el consejo de Alba la importancia de este cuarto brazo la importancia de las universidades se dejaba sentir fundamentalmente a la hora de votar el servicio a la hora de votar el dinero que el reino entregaba a la monarquía para ayudarle en sus necesidades este dinero que era en definitiva un impuesto era o de este dinero estaban excluidos los privilegiados en el antiguo régimen la nobleza y el clero no pagaban impuestos estaban incluidos excluidos y los más ricos eran los que precisamente añadían a esa riqueza ese privilegio de estar exento de impuestos de manera que aquí a la hora de votar el servicio es donde se podía ver en qué medida los consejos actuaban en defensa de sus representados y tenemos que decir que actuaban con bastante prudencia sabiendo de antemano que como representantes del consejo a ellos era a los que se les iba a pedir cuenta en este sentido es interesante destacar que en 1626 la unión de armas provocó que la corona de Aragón tuviera que entregar un número de o financiar o pagar un número de infantes un número de soldados muy por encima de sus propias posibilidades de manera que el resultado de estas cortes lo conocemos todos los catalanes se fueron Valencia discutió un tiempo y también se marchó pero contribuyendo al servicio que le había pedido a la monarquía y Aragón mantuvo un larguísimo debate un largo debate en el que intentó por todos los medios rebajar la petición primera que había hecho la monarquía y lo consiguió bajar y lo consiguió bajar bastante en un tercio y sin embargo y aún con todo ese tercio que se bajó es decir el número de soldados que tenía que alimentar Aragón era muy superior al que podía hacerlo y esto se aprecia perfectamente en la forma en que se definió pagar el servicio entonces en lugar de pagarlo en dinero se pagó en especie que se podía pagar en dinero o en especie que en 1626 esto era algo inaudito para la época bueno y después hay otro hecho también importante o muy importante en esto de la representación que es el proceder de las cortes a las cortes de Aragón se las ha clasificado de aristócratas o de nobiliarias por una razón muy sencilla y es porque tenían cuatro de los cuatro brazos tres eran privilegiados cuando estas cortes tenían que ser privilegiadas pero esa interpretación es errónea es falsa ¿por qué? porque implica que los estamentos debatían y votaban lo que habían debatido lo votaban juntamente y además que todo el estamento votaba a favor o votaba por unanimidad de manera que se entendía que en todas aquellas cuestiones en los que había algo relacionado con los religios de la nobleza o del clero pues los privilegiados votaban a favor y en la la el tercer el cuarto brazo los 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 consejos las universidades votaban en contra pero no ocurría eso lo que ocurría es que los 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 brazos discutían por separado cada uno en su aposento y además las conclusiones los acuerdos tenían que conseguir seguirse por unanimidad de manera que era preciso la unanimidad de brazo y la unanimidad de brazo una vez que se había obtenido la unanimidad de brazos se hablaba con los tratadores de la monarquía que eran los representantes y los que defendían los intereses de la monarquía de manera que sólo cuando estaban de acuerdo las dos partes se llegaba a la ley que quedaba sancionada después del sol después de la clausura de cortes bien la otra cuestión hemos hablado de la votación de las leyes hemos hablado de la votación del servicio vamos a hablar ahora de la otra cuestión que es la reparación de agravos bueno tan pronto como los brazos empezaban a trabajar el justicia levantaba o abría su tribunal en en la zona o precisamente en el en el salón donde se había hecho la apertura de cortes allí abría su corte a todos aquellos al reino a los estamentos y a todos aquellos que habían tenido que habían sido molestados por parte de las autoridades del rey por el rey por las autoridades del rey o del reino o por cualquier otra persona todo aquel que había sufrido daño en sus derechos o en sus o en sus bienes podía denunciar ante la justicia al que lo había lógicamente al que le había hecho el daño y eso lo hacía lógicamente en defensa de sus leyes de las leyes bien durante el siglo XVI durante el siglo XVI las tensiones con la monarquía fueron realmente bastante difíciles ¿por qué? bueno por una razón bien sencilla la monarquía se sentía constitución absoluta y tenía en Castilla un apoyo importantísimo y muy superior al que le podía dar la corona de Aragón para sus negocios mientras que los súbditos de la corona de Aragón se sentían constitucionalistas y entendían que el monarca debía gobernar Aragón Cataluña y Valencia de acuerdo con las leyes que él había jurado y que además en el caso de Aragón estaba la garantía de la justicia y la autoridad de la justicia garantizaba el cumplimiento de esas leyes bien hay por tanto una contradicción entre el sentir de los de los aragoneses que se sienten total y absolutamente pactistas se sienten respetuosos con los fueros y la monarquía y esa contradicción ese choque de 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 intereses o de visión de la política provocará conflictos constantes a lo largo de todo el siglo XVI de esos conflictos unos son seculares seculares quiero decir que transitan todo el siglo XVI entre ellos hay que hablar por ejemplo de la Inquisición la Inquisición fue un objeto permanentemente debatido por los aragoneses no es que los aragoneses fueran heterodoxos ojalá lo hubiesen sido los aragoneses lo que debatían era la cuestión de el privilegio el privilegio o el fuero inquisitorial es decir el hecho de que en los asuntos civiles y seculares los asuntos civiles y seculares la Inquisición los inquisidores en definitiva los familiares los comisarios y el resto de servidores de la Inquisición desde el inquisidor hasta el último el último de sus servidores fuera fueran cumplieran con los fueros y y fueran lógicamente en casos de delinquir juzgados por los jueces seculares y de acuerdo con lo establecido por los jueces de manera que esa pelea era total y absolutamente razonable y racional generó tensiones permanentes a lo largo de toda la cintura hay una concordia en 1512 hay otra concordia en 1518 otra concordia en 1568 que nunca fueron respetadas es decir yo creo que a la Inquisición le faltó tiempo para faltar a su compromiso con el rey que se habla concordia y este término no es correcto porque esas concordias eran lo que la Inquisición entregaba los postulados a los que la Inquisición quería someterse que luego tampoco los cumplía de manera que hasta 1592 las peleas fueron permanentes otra de las peleas que también surca buena parte del siglo XVI es precisamente el conflicto de Teruel y Alba porque la monarquía consideraba que Teruel y Alba no pertenecían a Aragón y que ahí los atributos de la justicia no tenían fundamento y luego hay otros conflictos ya menores como por ejemplo puede ser la justificación del capitán general de guerra el caso de Antonio Agamil del caso de Sebastián del Vás el privilegio de Veinte y sus relaciones con Zaragoza el conflicto de Montañeras y Moriscos el pleito de la virilidad extranjera y etcétera de manera que a lo largo del siglo XVI estos conflictos fueron permanentes ¿qué significa esto? bueno pues la monarquía no tenía ningún interés en reunir cortes de manera que a lo largo de esta misma centuria las cortes fueron reunidas cada vez con una frecuencia mayor por ejemplo en el reinado de Fernando II entre 1484 y 1517 se entiende que hubo más o menos siete reuniones de cortes con Carlos I hubo otras siete reuniones de cortes no es la frecuencia anual o bianual como creía el privilegio de 20 pero era una buena frecuencia sin embargo Felipe II ya solamente había ya solamente reunió tres cortes y la tercera de ellas era la de 1592 Felipe III no reunió ninguna corte Felipe IV II y Carlos II reunió una es decir que a partir del reinado de Felipe II los problemas de los aragoneses cada vez tenían más dificultades para resolverse por el sistema constitucional eran las cortes y sin embargo a finales de este siglo XVII tenemos una literatura política realmente interesante o muy interesante en la que se renueva el pacto permanentemente o se escribe sobre el pacto permanentemente y se pide por su renovación se defiende en los fueros se defiende al justicia etc. De manera que el régimen en una lógica que no sea precisamente la histórica debía de haber evolucionado por sí mismo hacia el régimen constitucional burgués que se debía de haber pasado a partir de esta constitución de tipo feudal a una constitución de tipo burgués evidentemente el paso no hubiese sido fácil porque para eso era preciso acabar con los privilegios de la nobleza y del clero y estos se hubiesen resistido pero a pesar de esa resistencia se hubiese conseguido sin duda alguna la eliminación o la victoria sobre ellos de manera que eso hubiese supuesto ningún cambio trascendental en la vida de los aragones ellos eran constitucionalistas antes de 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 1834 1836 y después lo hubiesen sido con muchísima más facilidad de lo que fueron después cuando hubo que acabar con el absolutismo para implantar el constitucionalismo bueno lamentablemente en 1707 los decretos de nueva planta acabaron con el partismo fue Felipe V el que liquidó los fuegos abolió los fuegos ¿cuáles fueron los argumentos que utilizó? bueno pues utilizó dos argumentos uno que como rey absoluto podía dar y quitar leyes lo que hemos dicho y la segunda cuestión el el segundo tema es que Aragón se había declarado rebelde y por tanto como había triunfado sobre Aragón como vencedor de la contienda podía imponer las condiciones que él considerase oportunas bien los dos argumentos son falsos en el caso de Aragón primero porque Felipe V en Aragón no era monarca absoluta en 1702 se le votó como rey constitucional como rey pacista y Aragón no se levantó contra Felipe II Aragón se dividió entre los que apoyaban al 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 ostracista a Carlos a Carlos y los que apoyaban a Felipe V pero a que después sería Felipe V pero estos dos bandos no luchaban por un régimen político no luchaban por imponer el absolutismo o imponer el constitucionalismo luchaban por los contendientes o por los pretendientes perdón de manera que el conde de Robres cuando lucha a favor de Felipe V cuando se compromete como borbón no está defendiendo el absolutismo está defendiendo el pacismo que había vivido y había mamado de sus antepasados de manera que este fue el golpe definitivo al constitucionalismo aragonés pero antes hay otro golpe que es el de Felipe II el de 1592 evidentemente Felipe II no acabó con los fueros después existieron los fueros pero sí que acabó con el espíritu fascista al menos por parte de la monarquía ¿por qué digo esto? bueno pues porque recortó en profundidad en profundidad las los atributos las funciones que tenía la corte del justicia hasta tal punto que si antes la corte de la justicia era una armonía de equilibrio entre el rey y el reino a partir de 1592 la justicia estuvo total y absolutamente controlada por la monarquía el pacto para la propia monarquía había terminado y eso es todo